Del 23 al 28 de enero, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos fueron sede de la Brigada de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas en la región Altos Norte, con la toma de muestras a través del Centro de Identificación Humana. Tuvimos muy buenos resultados, hubo muy buena respuesta por parte de la población en general. En total atendimos 126 familias que reportaron a 147 desaparecidos y se tomaron 357 muestras en total, considerando el trabajo realizado en Lagos de Moreno y el trabajo realizado en San Juan de los Lagos. Por su parte, en Lagos de Moreno atendimos 73 familias, quienes reportaron 83 desaparecidas y se recabaron 182 muestras. En San Juan de los Lagos, por su parte, atendimos 53 familias, quienes reportaron a 64 personas desaparecidas y se tomaron en total 175 en ese municipio. Especifica Alejandra Morales, perita e investigadora del Área de Investigación y Documentación del Centro de Identificación Humana de Jalisco, quien especifica la zona atendida en esta primera brigada. En general se atendieron de distintos municipios, tanto de Lagos de Moreno como Encarnación de Díaz, obviamente de San Juan de los Lagos, hubo personas también de Unión de San Antonio, hubo personas que fueron de Teocantiche. También es importante mencionar que, además de los municipios de Jalisco, se acercaron también personas del estado de Guanajuato, de distintos municipios, de Teresimo de Jincón, de León, de Guanajuato Capital, etc. Sí fue muy variada la población que acudió. En su mayoría atendimos mujeres, pero sí fue variado niños hombres de ambos sexos y de todas las edades. De igual manera, explica el siguiente proceso luego de obtener la información ante Mortem. Comentamos con las familias que acudieron, con cada uno de los integrantes, que nosotros en un par de meses nos vamos a comunicar con ellos para entregarles su perfil genético, el resultado específicamente de cada una de las personas que donan, pero también va a depender mucho de la capacidad que tenemos nosotros para procesar y también de volver a armar una brigada para hacer las entregas. Derivado del alto número de participación, de acuerdo a la investigadora, esta brigada se proyecta replicar en la región Altos Norte. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44, Nancy Ángel.